Les damos la bienvenida a Manuel y yo a la presentación de la sexta edición del libro Relatos Urbanos 2010, Estelas en el Cielo. Es ya una tradición que, como cada año, la Asociación Provincial de Libreros y Editorial Club Universitario nos convoquen en esta velada para presentar un nuevo libro. Bien, muchas gracias, Nuria. La verdad es que hacía como cinco o seis años que no me llamaban buena persona, con lo cual le agradezco a Nuria muchísimo el piroco. ¿Tú me ves buena cara ahora mismo? Bueno, pues no se puede imaginar el miedo que yo he pasado por venir aquí. Es el sexto, la sexta edición de los Relatos Urbanos y una vez más sigo en Mallorca, desterrado, aislado. He intentado venir, pero no me dejan. Y hoy venía yo en el avión y venía pensando, digo, ¿verdad? ¿Tú cómo, por culpa del caído este, me voy a matar por presentar un libro? Porque se ha movido más que nunca. Yo no sé si es que cuando los aviones pasan por las nubes es que hay tabiques de ladrillo en medio, porque eso se mueve de manera inminable. Y hoy venía yo en la fila 2, que parece que es de donde se mueve, y venían delante dos chavales gitanos, grandotes, de 100 kilos, bien pesados, los perros y tal, y decían, yo no me subo ya nada. Y me he subido yo por encima de la siente del lecho, yo tampoco. En medio de los problemas del país, en medio de los problemas de Alicante, de Murcia, de Palma Mayorca de Etá, Belén abre la puerta a una reconciliación musulmana. Frank pasó una noche en casa tras pedirle a ver. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Arriete niño, que te trago la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, arriete mucho, es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Arriete tanto, que en el alma al oírte, bate al espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios me lampadea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne, la carne aleteante, súbito el párpado y el niño como nunca coloreado. Cuanto Gilberos a la monta aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llego la boca. Arriete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes, arries con cinco azaares, con cinco diminutas perociladas, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Muere niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa. Ni lo que ocurre. El alma mater de los relatos humanos desde su inicio hasta ahora y esperamos que por muchos años. Buenas noches, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia a este acto de presentación del libro de Relatos Urbanos, Estelas en el Cielo. Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los participantes, a todos los autores, tanto a los autores que habéis repetido como otros años, como a los escritores, luego que habéis sido... También quiero agradecer a la doctora que está con nosotros, que ha sido el favorista del libro. El primer premio de Relatos Urbanos 2010, Estelas en el Cielo, ahora robamos su al escenario a doña Concha Sirven, directora territorial de cultura, ahí donde hoy hemos estado, madre mía. Avia Yacta es el primer premio de los Relatos Urbanos del año 2010. Hace unos días, ayer además creo que fue, se celebró el Día Mundial contra la Violencia de Géder. Y este es un extraordinario relato y un extraordinario retrato de hasta qué punto las personas agresoras en el Cielo del Hogar quieren dominar a la mujer, machacarla, aislarla, meterla en un saco y tenerla para ello solo. Silvia Gisbert Rodríguez, eres la mujer de mi vida.